¿Ese quién es? Eche, eche. ¿Ese quién es? Pero espérate. Un jabalí. Un jabalí. Ya, tenga. Dele, 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 dele. Pueden a techo de dele. Dele, 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 dele. ¿Qué es de nuez? Aquí estamos. espero que les guste mucho de este juego que está bien feo pero espero que vamos a hacerle su personaje tiene que ser bonito abuelita ese no está muy bonito, ese está bonito, ese de cuernos ese? ese de cuernos, no son cuernos o son orejas? yo creo que son orejas y lo que voy a hacer, a ver que le ponemos, que color de piel le ponemos? como eso, así? cuál cara le ponemos? esa, esa, cuál? esa, esa? cuál peinado le ponemos? esa de trenzas, mira con orejas grandes, el color de pelo de cuál te lo quieres? ese? para no perderme? ese? ahora si ya, cuál marca se me requiere? marcas? sí, sí, marcas así que vamos a poner la tía gamer tía gamer, qué va a hacer? a quién va a matar? perfecto, ahí está miren a quién voy a matar? a todo el que se atraviese a ver, a ver, a ver voy a intentar hacer que la tía gamer lo juegue sola a ver, chivo, igual, 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 igual con este con la W ey, y ahora? si, muevas con la W a ver, a ver, ahí voy ya vio? ey, y luego con el otro, con que le voy a pegar? ahorita va a ver, no, ese no le va a caso ay, ya le moví, ya le moví dele lleno a Dios otra vez aquí? dele lleno a Dios aquí? déjelo pa acá vámonos, ahora sí vámonos, ahora sí, ya no lo voy a mover a ver, mates uno de esos venados dónde está el venado? ahí, ahí está y luego con que lo voy a matar? con el mouse pero en que? en la manita ahí ahí está, ahí está ahí está selecciona el venado el venado, este venado, el venado, ese con la manita y dale click derecho si, ya se fue pues vaya por él con el A se mueve pa un A se mueve pa un A a ver, no te vayas no te vayas con el D se mueve pa otro no te escapes espérate no, que este chivo no se me va vivo jajaja dos mil años más tarde ¿qué le pasó? dile, ahí está ahí le está pegando ahí está córrele, córrele zúmbale córrele, a ver pégale, pégale no, por otro esos son bien collones esos ya se fueron espérate déjame el lobo ahí está ese lobo ¿ya lo vio? ¿dónde está el lobo? ese ese que está allá ese, 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 ese ese, ese, ese ese, 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 ese órale, dile muevelo usted muévelo usted yo solo la acerqué no, 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 no venga, venga, venga ah, que es la mañana voltease, voltease a ver, ¿con la qué? con la E con la, no, con la D no, no, ahí está otro ya ya va no, no, pero le está pegando ese ah, le estoy pegando a este de este lado ya me lo tengo que sonar de una vez échale, échale a ver, a ver sueneselo, ¿ya vio? ya le estoy dando suene, le suena y por qué se... a ver, hay que ver la ventana que sacó el Mouse no... metalo, metalo, espérese a que meto ya, ya ya, ya a que meto ya se lo voy a echar ya se lo hechó vaya por otra venga la junta que cojo no le voy a enseñar a volar a volar no se enseñe a volar no vaya a dar un ranazo este es mi personaje cuál es tu personaje se va a subir este dragón quien se va a arquetar yo agarra el mouse agarro apriétala ese y déjela apretado a este no al de a ese déjela apretado y no lo suelte nunca 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 lo suelto y muévelo para los lados y para arriba y para abajo este es un rol con el dragón aguas aguas va a chocar va a chocar no que no choque un azul 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 con que lo subes este más arriba y para abajo arriba y para abajo para arriba y para abajo ahí vamos como no pero no lo levante así bueno pues para arriba y para arriba y para abajo allá y no lo pretendo y a ver para arriba y para esta y lo que volando y lo que va a ser arriba y para abajo oya tengo tal la vida y y y y voy a ver si les puedo quitar su dinerito con el está jugando ok y oye por qué tanta ya me voy a pasar la raya se llama boker ahí va voy a la seguida paso paso ahí va ahí va vamos a ver vamos a mirar espérese espérese no la muevan se me pierden ya paso ahí va ahí va ahí va ahí voy no la mueva viene viene hay San Cayetano hay San Cayetano ahí va no 5 pesos no 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 qué pasó paso un tres 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 siéntese no me estoy pasando a ella usted ni está saliendo le frego el caballo no lo frego braces mechanism soy es hace